Hola que tal amigos, pues este es nuestro primer viaje que vamos a hacer oficialmente como patita de perro, bueno ya hemos hecho varios viajes pero este es el primero que vamos a documentar y vamos a estar subiendo allá a nuestras plataformas, a nuestras redes sociales y hoy nos vamos a ir a vender hasta Santa María Tepantlali, Mique y pues ya tenemos aquí la cerveza, ya tenemos ahí listo, vamos a empezar a subir las cosas, vamos a hacer el acarreo hormiga. Música Música Amigos pues ya quedó lista la camioneta, aquí me está ayudando mi padre, vean nada más que nudo se está aventando, eso. Ya me ayudó aquí a ponerle la lona, es todo un show esto de la lona, pero ahí quedó, ya casi nos vamos, pues ya estamos listos ahora si, ya nos vamos para la Sierra Mije, vamos a darle, esta ya arrancó la navesota. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tiempo nos hacemos, nos vamos despacio, unas tres horas de camino, tal vez un poquito menos, un poquito más, pues vámonos, así es como inicia esta gran aventura, esta aventura de patita de perro. Música Este pedazo de madera está raspando con la llanta, entonces, pues vamos a tener que hacerle una chambísima, ahí se ve, ahí se ve todo lo que raspa. Vamos a regresar con un poco de herramienta, lo bueno que nomás avanzamos como unas tres cuadras, tres cuadras largas. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo, ya quedó. Ya le quitamos el pedazo de madera que estorbaba todo aquí. Que venía haciendo presión con la llanta. Terminamos un poco sucios. Pero ya quedó. Ya sé. A ver si se logra ver o no se ve. Bueno, no logro ver. Pero ahí está. Pues ahora sí, vámonos de nuevo. Llegamos al crucero de Tlaxcana. 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 Listo, estamos llegando a la primera y única caseta que se paga, desde aquí hasta donde, hasta entroncar con Tepuxtepec, sigue la autopista más adelante, pero ya no es mucho, y ya vamos a pegar nuestra caseta, vamos a ver cuánto, vea cómo está el 89 pesos, 89 piedro dólares. Estamos a punto de llegar a un lugar donde hay una cueva, que se llama, le llaman la Cueva del Diablo, ahorita vamos a enfocarla, no nos vamos a parar, pero vamos a pasar un poquito de espacio para que puedan verla. Donde está la famosa Cueva del Diablo, ya se logra ver allá al frente, donde están las señales amarillas, ahí está la Cueva del Diablo, de hecho vemos que, logro ver que hay un carro, hay un carro, hay personas ahorita, posiblemente, vinieron a hacer algún ritual o, o igual andan de curiosos. Ahí se ve la cueva, ahí está, allá abajo la cueva. Esa es la famosa Cueva del Diablo. Y ahí llegamos al crucero, para irnos a Albarradas, San Juan de Río, hierve el agua. Ahí está el crucero, ahí está la desviación. Y ahí está el crucero, ahí está el crucero. Ahora ya está el crucero. Estirando a Albarradas, San Juan de Toro. ya estamos por llegar a la desviación vamos a abandonar la autopista un poquito más y ya nos salimos de la autopista y agarramos el camino hacia Tepul nos salimos de la autopista para irnos hacia Tepul un poquito medio chistosón este camino medio enredado aquí se hace doble y aquí empieza uno de los caminos artesanales esperemos pronto recorrer más caminos de estos e irles mostrándolos nuestros lugares ahí se ve como pasa la autopista aquí tenemos el primer derrumbe de los que nos encontramos en el mini derrumbe ahí están los puentes enormes, enormes, enormes y aquí tenemos el primer derrumbe y aquí tenemos el primer derrumbe y aquí tenemos el primer derrumbe vamos por un nuevo camino un libramiento ahora les sigue que está empinada esta subidita es el único camino que hay libre ahorita porque allá abajo no sé qué qué vento están haciendo ahí no hay paso ahí no hay paso entonces nos vamos por acá ahora yo creo que está hacia abajo hay nuevos caminos aquí pero nos vamos hacia abajo tienen reunión creo ahí luego hacen domingos de mercado domingos de tianguis estamos conociendo un nuevo camino no conocíamos esta parte y aquí ya se siente frío ya se siente el airecito el clima luego se cambió acá ya está frío listo encontramos el camino nuevamente chau 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 Gracias por ver el video. Listo, llegamos al crucero de Tepa. Hemos llegado al crucero de Tepa. A Tlalí. Ahora sí, vámonos. Para el pueblo de Tepa. Ves nada más la mezclina. Así ya se siente río. ¿Ves cuánta mezclina hay? No, no, no. No, no. vamos a llegar al tiro vean nada más que bonita cascala aquí vamos a encontrar una cascala vean nada más que preciosidad desde allá arriba como viene el agua órale qué bonitos paisajes, qué bonitas cosas lo vamos a encontrar acá vámonos para el pueblo, vámonos ya nos falta poquito ya nos falta poquito para llegar al curso acá abajo, abajo nada más niebla, niebla ya me dio paso, vámonos qué bonito está este cerro lleno de grifo cuanta humedad que hay, tenemos una capillita ya estamos muy cerca del millón del pueblo ya se puede ver las casas nada más cuanta neblina aquí se siente frío ahora nos estamos más cerca de nuestro destino y ahí ya vemos la, ahí ya vemos que dice bienvenidos a la feria anual en honor a la virgen de la natividad del 6 al 10 de septiembre del 2022 hemos llegado hemos llegado ya vemos aquí los primeros puestos hoy el señor una vez este lugar que nos asignaron hemos llegado hemos llegado señores hemos llegado hemos llegado muy bien señores pues hemos llegado a nuestro destino ahí está el palacio municipal ahí está la cancha vemos aquí unos amigos que vienen caminando vamos a bajarlos ahí viene la autoridad y pues hemos llegado hemos llegado ahí se nos desató la lona no nos habíamos dado cuenta no nos habíamos dado cuenta pues ya llegó la nave hasta acá aquí vamos a estar aquí hemos estado en otros años aquí vamos a estar en esta ocasión aquí vamos a estar en esta ocasión